Buenas noches, sean todos bienvenidos a este acto de hermandad que abre el programa de actividades y cultos en honor de Nuestra Señora de las Montañas, con motivo de la Romería 2016. A todos ustedes, muchas gracias por vuestra asistencia. Desde el día de hoy y hasta el 8 de septiembre se van a desarrollar una serie de actos y cultos en honor a Nuestra Señora de las Montañas, inmersos en un periodo extraordinario por ser año familiar de la misericordia, una ocasión ideal para reconciliarse y pedir perdón a Dios y a los demás, aprovechando la natividad de Nuestra Madre de las Montañas. Seguidamente, comenzamos con el acto de presentación y proclamación de las Cortes de Honor de Nuestra Señora de las Montañas 2016. Antes de proceder a ir llamando a cada una de las romeras de honor, se hace necesario comentar que las condiciones y obligaciones para serle son Ser hermanas de la real e ilustre hermandad de Nuestra Señora de las Montañas coronada. Haber realizado los sacramentos de la confirmación en el caso de la Corte Mayor y la primera comunión en el caso de la Corte Menor. Asistir al pregón de la romería, ataviada con el traje de flamenca, la medalla de la hermandad y la banda de romera de honor de la Virgen de las Montañas. Comprometerse a cumplir con las obligaciones que tendrá durante su mandato. Sentirse honrada y comprometida, participando activamente en los actos que éste y nuestra hermandad organice. Participar en la celebración de la novena a la Santísima Virgen, ataviada con el traje de flamenca en los días que se indiquen. Participar en los rosarios de la aurora. Participar activamente en la romería y en la celebración de la Eucaristía. Participar en la celebración de la Eucaristía que se celebre dicho día. Participar en las procesiones del Corpo de Santa Ana. Y estar a disposición de la hermandad para cualquier acto que surja durante su mandato. El hecho de formar parte de la Corte de Nuestra Señora de las Montañas Coronadas debe ser para vosotras un honor. Del cual os tenéis que sentir orgullosas. Pero también una responsabilidad que adquirís hasta el próximo año 2017. En el que cederéis el cargo a otra representante. Dichas responsabilidades que se os han dado también por escrito para que recordéis y sepáis lo que debéis hacer en cada momento. Quedan resumidas en la participación activa en los actos y actividades que este lucho hermandad de la que formáis parte. Organice en relación con la Santísima Ligien de las Montañas. Soy su Corte de Honor. Y como tal, debéis acompañarla siempre en dichos actos. Pasamos a nombrar a la Corte 2016. Romeras de Honor de la Corte Menor. Laura Armario Fin. Aplausos. 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 Romera de honor de la corte mayor, Ana Bernal Pavón. Alba Corrales Pavón. María Ángel Hernández Romero. Aplausos. María Navarrete Fuentes. Aplausos. 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 María Cristina del Valle Leiva. Aplausos. 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 os damos nuestra más sincera enhorabuena y os deseamos que la Santísima Virgen de las Montañas os bendiga, os ilumine, os conceda lo que os es necesario y os acompañe en la realización de las actividades que, como romeras de honor, os habéis comprometido. Aquí no os vais a sentir solas. Todos estamos unidos con nuestra querida Virgen de las Montañas. Pasamos al nombramiento del Arcado de Carreta 2016. El año pasado, don Manuel Pabón Barrena ejerció el cargo de Arcado de Carreta y con gran humero y devoción a nuestra Virgen dirigió la Comitiva Oficial solucionando y corrigiendo cualquier problema que se presentase por el camino además de ejercer su tarea como conciliario de la hermandad. Por ello, este año se hace cargo de nuevo. Gracias, Manolo, por tu excelente trabajo realizado todos sabemos el gran esfuerzo que eso representa. Por favor, suba don Manuel Pabón Barrena y don Andrés Jesús Alpinosa Rodríguez. ¡Gracias! 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 Rey. Sé de antemano el cariño y amor que profesa la Santísima Virgen de las Montañas. Sé de antemano el esfuerzo y tensión que ha puesto para proclamar a María. Hoy le ha tocado el difícil, pero privilegiado en el cargo de promulgar su pregón, de proclamar su romería, de proclamar a la Madre de Dios y Madre Nuestra, la Reina de Pajarete, y a María Santísima de las Montañas. Sé de un pueblo, cuando sé, sé, cuando tú quieras.